hola a todos mi nombre es abraham requena y bueno soy ingeniero informático y trabajo trabajo tanto de big data developer como de data scientist de acuerdo y bueno estoy aquí hoy para hablaros un poquito acerca de lo que es apache spark y de qué nos puede ofrecer bueno que es apache spar apache spar es un sistema de computación que se basa en apache hadoop o en hadoop y sus procesos map reduce y que principalmente su filosofía es de dividirlo de paralizar paralizar el trabajo puesto que normalmente se instala en un clúster de máquinas vale entonces la idea es que nosotros tengamos n máquinas por ejemplo 10 máquinas y cada una de esas instancias va a tener instalada una versión de apache spark de esta manera cuando tengamos que procesar una gran cantidad de datos imaginaros un fichero muy grande pues podremos dividir ese fichero en 10 partes y cada máquina se encargará de una décima parte del fichero y luego lo juntaremos con lo cual estamos ganando velocidad y la velocidad es clave en esto del mundo del big data si hablamos un poco de su historia bueno nace en 2009 en la universidad de berkeley y actualmente se encuentra en la versión 2.3.0 aquí vemos un poco su timeline nació prácticamente de un paper de google y a partir de ahí fue evolucionando pasó por los procesos map reduce en 2008 aproximadamente apareció hype y hbase que son dos herramientas del ecosistema de hadoop y bueno ya a partir del año 2009-2010 comenzó la primera versión alfa de apache spark apache spark se sitúa dentro del ecosistema de apache hadoop por lo cual bueno son es como es como hija de apache hadoop qué características principales tiene lo que acabamos de comentar que está está ligado con apache hadoop una característica básica es que trabaja en memoria lo cual consigues o con lo cual conseguimos muchísima velocidad de procesamiento aunque también te permite trabajar en disco de esta manera si tú tienes un fichero muy grande o tienes muchos ficheros o una cantidad de información muy grande que no te cabe completamente en memoria pues la herramienta te permite almacenar parte en disco con la cual pierdes velocidad por supuesto entonces tenemos que intentar encontrar un poco el equilibrio de que se almacena en memoria y que se almacena en disco para tener una buena velocidad y para que el coste no sea demasiado elevado porque claro la memoria siempre es bastante más más cara que el disco y nada por último también que nos proporciona api tanto para java como para escala como para python e incluso para r también hay ya para para lenguaje r si seguimos hablando un poco más de sus características principales nos permite el procesamiento real con un módulo que es el módulo de spar streaming de acuerdo que combinado con spar sql ahora lo vamos a ver en unos segundos nos va a permitir ese procesamiento en tiempo real de los datos entonces conforme vayamos ingestando esos datos podemos ir transformándolo y podemos ir volcándolos a un resultado final luego aparece el concepto de RDD o Resilient Distribute Dataset los cuales usan la evaluación perezosa esa evaluación perezosa lo que significa es que todas las transformaciones que nosotros vamos realizando sobre los RDD no se resuelven sino lo que se realiza es se van almacenando en un grafo dirigido en un DAG en un grafo acíclico dirigido y cuando ejecutemos una acción es decir cuando ya la herramienta no tenga más opción que ejecutar todas las transformaciones será entonces cuando se ejecuten esto es un arma de doble filo tiene una ventaja y un inconveniente a mi forma de ver la ventaja es que puede seguir ganando velocidad porque no vas transformando o no vas realizando las transformaciones continuamente sino solo cuando te es necesario pero el inconveniente es que si tú vas realizando transformaciones y esa transformación te eleva una excepción un null pointer exception o algún tipo de excepción tú esa excepción no te va a cantar hasta que no se ejecute la acción por lo cual es más difícil de debuggear o más difícil de programar bueno visto las características principales si entramos un poco en qué componentes conforman el framework en primer lugar está el Spark Core el Spark Core es la base o el conjunto de librerías donde se apoyan el resto de módulos los otros cuatro módulos entonces bueno es el núcleo es la base del framework e incluye toda esa serie de librerías y demás luego tenemos un módulo para el procesamiento de datos estructurados y semiestructurados como es Spark SQL con este módulo lo que vamos a poder es esos RDD que hemos hablado anteriormente o los data frames que también se verá etcétera poder transformarlo y poder realizarle operaciones sobre ellos es un módulo pensado exclusivamente para el tratamiento de los datos luego tenemos el módulo de Spark Streaming que es el que hemos hablado anteriormente que nos va a permitir la ingesta de datos en tiempo real por lo cual yo voy a tener una fuente que por ejemplo puede ser Kafka que es otra herramienta o el propio Twitter y luego voy a tener aquí mi módulo de Spark Streaming con la cual voy a ingestar los datos de esa fuente y lo voy a volcar a un destino ¿de acuerdo? entre que yo ingesto los datos y los vuelco puedo tener una serie de transformaciones luego tenemos la librería de Spark ML Lib que es una librería bastante completa que nos proporciona Apache Spark y que contiene numerosos algoritmos de Machine Learning ¿de acuerdo? entonces tiene algoritmos tanto de clasificación como de clasificación, de regresión yo creo que es una librería bastante completa y que nos permite de una manera fácil o amigable poder utilizar algoritmos de Machine Learning con Apache Spark y por último el módulo de Spark Graph que nos va a ayudar nos va a permitir a procesar grafos entonces vamos a añadir un término nuevo que es el DAG que es el grafo acíclico dirigido y este componente no nos va a permitir pintar grafos como su nombre puede parecer lo que nos va a permitir es crear operaciones con grafos con sus nodos, sus aristas y poder ir realizando operaciones y bueno luego existen varias maneras o varios modos de instalar Apache Spark en primer lugar está la instalación en modo Standalone que sería simplemente tendríamos el HDFS que es el sistema de ficheros distribuido de Hadoop y por encima tendríamos ya Apache Spark ¿vale? luego tenemos dos versiones de Spark corriendo sobre Hadoop la más interesante quizás sea la opción 2 que sería tenemos nuestro HDFS que es nuestro sistema de ficheros por encima tenemos un gestor de recursos como el JAN como es JAN o MESOS y por encima tenemos ya Apache Spark ese JAN o ese MESOS lo que se va a encargar es de gestionar todos los recursos de nuestro clúster y bueno de esas tres maneras la más simple es la de la de Standalone porque eso sería simplemente descargar una instancia o una versión compilada de de Apache Spark y añadirla a cada uno de los nodos del clúster ¿vale? bueno veremos un poco como se puede realizar luego tenemos la de Spark sobre MESOS que como comento MESOS es un gestor de recursos y que se va a encargar de reparto de tareas entonces en esta imagen tendríamos nuestro driver nuestro programa nuestro main que va a levantar nuestro Spark context o nuestro contexto de Spark y aquí tenemos el cluster manager o MESOS que lo que se va a encargar es de repartir las tareas en los distintos worker nodes que serían cada una de las máquinas de nuestro clúster y idem más de lo mismo con Spark sobre YAR ¿vale? YAR es el gestor de recursos que también se encuentra dentro de Apache Hadoop y es el que utiliza Apache Hadoop para su proceso MapReduce y demás y bueno yo creo que este es el uso más habitual o la instalación más habitual y bueno nada más hasta aquí una pequeña introducción a los fundamentos de Apache Spark y si queréis seguir aprendiendo pues hacer clic en el enlace y nos veremos pronto